La chica más bonita es una muñequita Y cuando ella camina, todos se desantinan La chica más bonita es una guitarrita Y cuando ella camina, todos se desantinan Si tú me dices ten, lo dejaría todo Si tú me dices ten, lo dejaría todo Si tú me dices ten Yo te voy a buscar, voy a desarmar Voy a llamar ya que no puedas escuchar Voy a probar para que pueda volar Todo por ti La chica más bonita es una guitarrita Y cuando ella camina, todos se desantinan La chica más bonita es una muñequita Cuando ella camina, todos se desantinan No, no sé No, no sé Mucha caretomía No, no sé No, no sé Mucha caretomía La chica más bonita es una muñequita La chica más bonita es una muñequita A mí deja quererte ¿Cómo hago pa' tenerte? No juegues con mi suerte Yo solo quiero verte La chica más bonita es una muñequita Cuando ella camina, todos se desantinan La chica más bonita es una guitarrita Y cuando ella camina, todos se desantinan Yo te voy a buscar Voy a gustar mal Voy a llamar ya que no puedas A mí deja quererte Un mago pa' tenerte No juegues con mi suerte Yo solo quiero verte La chica más bonita es una muñequita Y cuando ella camina, todos se desantinan La chica más bonita es una guitarrita Y cuando ella camina, todos se desantinan Talala, 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 talala ¡Suscríbete al canal!